Sí, la verdad que una primavera distinta, pero bueno, también muy positiva en relación a la del último año, que bueno, no pudimos desarrollar nada, pero sí, volviendo a la normalidad con una propuesta 100% distinta a lo que nosotros habitualmente proponíamos, este año con tres eventos simultáneos, con la finalidad de evitar el aglomeramiento de personas, parques, y con la presencia de muchos DJs que van a estar musicalizando los mismos, a fin de que los chicos y todas las personas que se acerquen puedan pasar una jornada agradable. Esto se va a dar, como siempre, en el marco del Parque Municipal. Sí, en realidad los tres eventos van a tener un espacio distinto, vamos a tener un evento en el Parque España, otro en el Parque Belgrano y otro en el Parque Municipal. Dos de esos parques van a tener una misma temática, que va a ser una propuesta de música cachengue, que es toda la música bailable actual que se escucha entre los jóvenes, que esos van a ser el Parque Belgrano y el Parque España. Y en el Parque Municipal vamos a tener la particularidad de contar por primera vez con un evento de electrónica, así que también contento y expectante de ver cómo resulta esa recepción por parte de los jóvenes. Qué buena idea, ¿no? Esto de poder poner todos los espacios que tenemos, que son muy lindos. Bueno, el Parque Belgrano está quedando maravillosamente bien, el Parque España con todo lo que tiene, y el Parque Municipal para, como bien decías, poder generar conciencia, la distancia social. De todas formas, van a estar ustedes recorriendo cada lugar para generar esa conciencia, ¿no? Para que los chicos puedan cuidarse. Sí, ni hablar. Para nosotros también es un desafío, porque bueno, vamos a tener tres eventos simultáneos, y bueno, no pasó nunca, entonces también es un desafío, estamos motivados. Veníamos con muchas ganas de volver a reencontrarnos con el público, porque hacer eventos vía streaming no es lo mismo. Así que, más allá de todo el trabajo que venimos realizando, estamos con muchas ganas. Y obviamente que se va a realizar un trabajo mancomunado, con muchas áreas municipales, que van a estar participando en la colaboración de todas las medidas de prevención necesarias que hay que hacer por parte de cada uno, las medidas que cada uno tiene que tomar, y son un montón, el área de diversidad, la dirección de la mujer, la habitación, la salud, seguridad, tránsito, la verdad que todo hace presión a disposición desde el primer momento, y bueno, eso también es sumamente positivo, y nada, vamos a tratar de brindar lo mejor que podamos para que todos puedan pasar una tarde agradable, y transmitir este mensaje de que no se puede compartir mate, que el uso del barbijo es indispensable, vamos a estar también repartiendo barbijo para las personas que se lo vayan o que se lo olviden, lo mismo con el alcohol en gel y demás, pero bueno, estamos todos muy expectantes de que pueda ser una linda tarde. Muy bien, a partir de la hora 15 esto. Sí, de las 15 a las 19 horas aproximadamente, siempre se extiende un poquito más el día de la primavera, porque bueno, los días ya empiezan a ser un poco más templados y lindos, pero bueno, la verdad que muy contentos. Bueno, nos alegramos un montón, acompañamos esto, sabemos también que desde lo que es el ámbito de defensa civil van a trabajar, en lo que es también tránsito, va a haber un trabajo especial respecto, bueno, a cómo se van a establecer los distintos operativos, los distintos controles, y siempre decimos alcohol cero. Sí, el área de habilitaciones, desde la semana pasada está notificando a los comercios anedaños, de que bueno, está prohibida la venta de alcohol, si bien en los 5 años que estamos en la gestión, nunca tuvimos ningún inconveniente con respecto a lo que es el alcohol, pero bueno, nunca viene de más tomar estas medidas de prevención, somos conscientes de que los chicos van a pasar una linda tarde, y nada, eso es lo más importante.